Bueno, hoy te propongo un tema que pudiera ser muy controvertido, quizás ya muy tratado. Es el tema de la liberación. Todos dicen que queremos liberarnos, queremos ser libres. Entonces, el siglo XX fue el siglo de la liberación, el siglo de la libertad. De hecho, el movimiento hippie en los años 60 rompió con una serie de cánones y de convencionalismos sociales. Pero en definitiva, ¿qué es? Que es liberarse de verdad. ¿Liberarse de qué? Pues la única liberación que deberíamos luchar, trabajar, es por el sentido de que somos seres limitados. Así que la liberación consiste en liberarse de la idea mental de que eres un ser limitado o no liberado. Porque a niveles muy sutiles somos libres, somos iluminados y estamos liberados, por tanto, del yugo y de cualquier opresión. Y esto, que pudiera ser una paradoja, vendría a ser el centro y el blanco perfecto desde donde opera y trabaja. Y nos manipula esta matrix holográfica de frecuencias que nos ha modulado a estar sintiendo con ese conjunto del subconsciente colectivo, como ya hablábamos en otros vídeos, esta mente colmena, donde estamos todos atrapados, atrapados, y que no podemos salir, no sabemos cómo tampoco, nos preguntamos cómo. Nos han hecho creer que somos ciegos, que estamos ciegos, y que por tanto somos víctimas, víctimas de algo, de alguien, del político, de un personaje, de un enemigo que hemos creado también nosotros, el colectivo humano. Bueno, crea muchos, muchos egregores, tantos, tanto oscuros como de luz, que nos controlan también encima, que están por encima nuestro. Perdón. Y alguien nos ha dicho que no hemos hecho bien, no hemos hecho las cosas bien, de tal forma que hay que rectificar, de tal forma que debemos esforzarnos para ser virtuosos, para ser buenos, tenemos de trabajar para ser iluminados, pero que conste, según ese sistema, que es un sistema arconte de creencias, para limitarnos en nuestra expansión, porque si tú le dices a un niño desde pequeño que no puede andar, no andará. Estará siempre en un sillón. Así que por tanto, estos son ideas, son sistemas de creencias, que están justamente instauradas en el subconsciente colectivo, en los medios, en toda una cultura de masas y nosotros somos influenciados por estas corrientes y ondas que nos llegan y nos han hecho creer de que esa felicidad que actualmente no tienes, ese confort de vida o ese nivel de vida que no tienes es producto a que eres una persona de mente estrecha o que no te lo mereces por tus pecados o por las ofensas infinitas que le has hecho a Dios. Un Dios por supuesto siempre exterior con un ojo que todo lo ve, que te observa y que está esperando a que seas bueno para recompensarte porque tú solo no podrás. No podrás porque estás lleno de vicios, de pecados, de soberbia, de locurias, de karma, de oscuridades. así que debes de trabajar en la conversión, en arrepentirte para que la bondad de Dios venga sobre ti y quizás tenga piedad de ti, quizás. Dicen los salmos igual tenga piedad de ti y venga y mire tus miserias y venga a salvarte. Pues esto es lo que nos han dicho en todas las religiones que solo Jesús, que solo Krishna, Buda, Moama, Moama pueden salvarte. Por tanto hay que hacer ofrendas, sacrificios, bueno, eso ya es un tema que requiere un especial interés. Pero si tú no le das las ofrendas, tus pecados, en este caso un sacrificio, si no le ofreces, él no podrá bajar a ti, él no podrá salvarte, como decía aquel discípulo Maestro, he visto a Krishna andando y el discípulo le dice y ahora dónde está Krishna y el discípulo le dice no, por supuesto no me acompaña ahora y el maestro le dice si no he estado ahora aquí es ilusión de tu mente, del ego y en esto ha consistido todo un sistema arconte basado en unas doctrinas en una teología inquisidoras de aniquilación mental del ser es la que ha estado imperando en este mundo durante milenios de sometimiento a las conciencias catapultando al ser hacia afuera para que no busque en el tonto está buscando afuera el tesoro y estaba aquel del cuento también y estaba en la cocina el tesoro estaba y el y este señor sueña que estaba en un puente y va al puente y había allí un celador un guardián y le cuenta que andaba buscando un tesoro y el celador le dice este guardián le dice pues yo también he tenido un sueño y he visto en el sueño que un tonto buscaba su tesoro debajo de un puente y ese tesoro estaba en la cocina así es como nos han enclaustrado en un bucle de karma de pecados de deudas infinitas por saldar porque son infinitas la oscuridad en el hombre es infinito que estamos hipotecados por tanto a un dios o a unos dioses exteriores que tenemos que rendirle homenaje y culto para toda nuestra existencia por eso es que aún después de la muerte se le reza y se le rinde culto a las almas de los difuntos esto casi en todas las religiones en el hinduismo también muchas religiones para que esta alma pueda ser aceptada en el más allá aceptada en el reino y entra donde las culpas le sean perdonadas y finalmente pueda entrar por fin a gozar de la dicha y de la comunión con ese dios que es un padre y que la ha estado esperando esto es una doctrina que no es solamente propia del cristianismo es forma parte también de la mente colectiva no sé yo por gracia o desgracia pues así ha sido esto ni bueno ni malo perdóname si estás en alguna religión de algún tipo pero es que este es el retrato es es la el actuar el modo superando y así vamos de reencarnación en reencarnación hasta que luego algún día en algún momento después de reencarnar cientos de miles de veces nos hemos enterado y nos vamos enterando hoy de esta trama de esta manipulación y por eso es que hoy estamos aquí quizás los guerreros del siglo XV y las brujas de la edad media quizás hemos reencarnado en este siglo XXI y estamos aquí dando la batalla ya de nuevo y viendo las cosas de una manera un poco más meridiana empezamos a despertar del letargo y a liberarnos como comencé la liberación es esa a liberarnos en definitiva de que pues de que no somos entidades limitadas por tanto comenzamos a participar en esta liberación de la mente y del espíritu o sea llamarle así una liberación que es por tanto de conceptos de dogmas de falsas doctrinas ataduras ideologías que todas ellas nos han hipnotizados a través de este sistema realmente satánico arconte y nos han hecho creer de que estamos perdidos de que estamos separados de que no somos nada con sus luces y con sus sombras esto no cabe la menor duda porque ellos juegan a eso a la dualidad de luces y sombras la batalla entre el bien y el mal el dragón y el héroe entonces lo que está pasando ahora es que estamos trascendiendo esta dualidad de buenos y malos de los oscuros luchando en contra de la luz ellos también utilizan estos bandos y opuestos de derechas de izquierdas de contrarios ¿para qué? para enfrentarnos para que no nos pongamos de acuerdo como en esa anécdota que aparece en el antiguo testamento de la torre de Babel la confusión de lengua estriba en esto en esto en que no quieren que nos entendamos cada cual tiene una lengua una ideología una religión diferente supremacista que siempre le hace creer que él está en la mejor tierra en la mejor universidad en la mejor iglesia en el mejor centro de espiritualidad en el mejor grupo religioso la mejor secta la mejor asociación todo siempre creemos esto es el mejor partido político los de derechas condenan a los de izquierdas y los de izquierdas dicen que lo han hecho todo mal los de derechas que todos y esto ¿para qué? esto para mantenernos divididos porque si nos unimos comprendemos el valor y comprendemos que son más cosas que nos unen que aquellas que nos separan por eso que es que esta lucha voy a llamarle también de alguna manera esta batalla esta idea y esta batalla se gana perfeccionándonos en esta unidad en la comprensión en el concepto de esta unidad más allá de etiquetas doctrinas identidades que son apegos dominios sobre los demás que son las sectas sino eso que son los políticos sino eso movimientos gurúes sacerdotes que quieren siempre hacer sujeto por eso es que nos han ocultado nuestra verdadera condición de que somos un fractal de la divinidad de Dios somos una prolongación o una gota como se le quiere llamar del yo soy que contiene esa totalidad y por tanto somos dioses soñando a ser humanos humanos que han olvidado que son ángeles somos ángeles dormidos que han olvidado su estirpe divina su condición su realeza porque es esto realmente lo que nos eleva saber esto y lo que nos libera de cualquier ilusión y luego me dirás pero mientras debemos de estar aquí es que aunque sepa estas cosas pues tengo que seguir así pues claro está pero es diferente es diferente darse cuenta del sistema Matrix a vivir dentro del drama y del conflicto de esta de este caldo de la conciencia manipulada es diferente tú empiezas a ver las cosas ya como energía los acontecimientos son un aviso cada experiencia que tienes es una bendición cada daño que te hacen cada enfermedad es transmutada hacia la luz es diferente no es igual sigues aquí hasta que lleguen el final de tus días físicos pero no es igual no es igual estar despierto que estar dormido sin más miedo a dioses oscuros egrécores que luz por tanto sin más dependencias a nada ni apegos a nadie tan solo observando que la escena se puesta en escena observando a los actores observándote a ti quién es el que observa de esto vamos a hablar más adelante porque todavía es sería y estamos desde esta desde estos conceptos que te estoy hablando todavía es dualidad porque para que haya un observador tiene que existir un observado pero bueno esto es otro tema esto es otro otro capítulo aparte pero si llegas hasta ahí es estupendo quiero decirte para concluir de que no existen en tu vida los errores eso ya lo vengo diciendo de hace rato pero hay que repetirlo y nunca te has equivocado ya que tú solo vas conformando ese tejido esos dramas como en las series de TV a veces cambias el guión esas series que se van conformando según los espectadores el gusto y las preferencias y los personajes se cambian los protagonistas estás observándolo estás observando no solamente al actor sino también al director de esas escenas y ves como se han cumplido estupendamente los papeles y descubre que todo es una ilusión pero ojo en la conciencia también de que esos personajes que he mencionado esos otros actores también eres tú mismo que estás experimentando y que estás en el sueño pero de de otros de otros roles estos son una pinza que la tengo aquí pues la diferencia es que ahora contemplarás esa puesta en escena ese drama de manera meridiana de manera que no es como ese pez que estaba sumergido en el océano y no se daba cuenta de que estaba en el océano eso es lo que lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos que están en esta situación y no no lo descubren no saben que están no puedes darte cuenta de que estabas en el océano hasta que no trasciendes y te elevas nosotros los seres humanos tenemos una posibilidad que sin morir sin abandonar este cuerpo físico lo podemos hacer en vida podemos elevarnos sin morir lo podemos hacer y observarnos desde dimensiones y galaxias y densidades infinitas porque justamente esa es nuestra condición de seres no limitados de seres que interdimensionales multidimensionales en eso consiste que no somos limitados porque el cuerpo físico y los planetas son tan solo que también son creaciones de la mente y solo tu conciencia pura yo soy está ahora mismo pero no está porque está en todas las direcciones de conciencia está siempre en un presente constante ya es existe así que libérate de ti mismo y de la farsa de que eres un ser limitado muchas gracias recordar a aquellos que han entrado por primera vez al canal que se suscriban y espero por vuestros comentarios como siempre también dar click a la campanita ya sé que esto no le gusta a algunos que lo diga pero hay que decirlo es la mecánica de esta red social así es como funciona si no le dan click a la campanita es muy importante esto en esa opción que dice todas las notificaciones eso espero y bueno seguiré publicando vídeos como ya he dicho en la medida que esté inspirado o que tenga otras cosas que hacer pero para mí esto es muy importante quiero que lo sepan que también les quiero y les aprecio mucho aunque no lo digo mucho y no menciono nombres pero hay muchos que sí que están aquí así que muchas gracias a todos y paz y bien chau Gracias por ver el video.